Hola Chefs, bienvenidos a la entrevista de tu grupo, yeah, yeah, soy Hiroshi Kimura y comencé en Moonlight Sushi hace 15 años, eh, eh, están todos aquí para una entrevista, para eso, pero solo contratamos a los mejores Chefs, Kirk C. Para conseguir el trabajo, necesitarás cocinar con éxito una comida de 4 platos, tenemos, ¿qué? Eh, tenemos especiales, ¿qué? Sepa, tenemos unos, este, invitados especiales que van a probar. Para nuestro primer curso vamos a centrarnos en lo básico, arroz y nori, o no, o no sé qué decía. Sí, nori, nori. Nuestro conserje se ha estado sintiendo un poquito mal últimamente, así que hay que tener mucho cuidado por los pasillos y aléjate de él, claro que sí. Ay, claro que sí, chiquita, pero bueno, no creo, yo creo que... Hola, chicos y chicas, hola, Coluki. Hola, chiquita. Mira mi cocina. Ay, qué bonita. Primer, primer plato, chicos, el arroz. Estamos en, estamos en MasterChef, ¿o qué? Estamos en MasterChef, Roblox, Skari, claro que sí. Skari, MasterChef, Roblox, sushi. Muy bien, chicos, primer platillo es el arroz, ok. Vamos a encontrar la sala de arroz. Un señor de rojo. Y pues hay que estar esquivando al malévolo que anda por ahí, chicos, claro que sí, claro que sí. Al monstruillo, sí, es que se siente mal. Dice que se siente mal. Anda un monstruillo, pero hay que esquivarlo, chicos, claro que sí. Ah, estamos en sushi, aterrador, claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Preparamos el arroz. Disfruta el relajante sonido de la cocción del arroz. Ah, sí, qué relajante todo, claro que sí. Sí, con la música acá, relajante, relaxo. Ok, lo ponemos en el plato, chicos, lo recogemos y ya lo servimos. Claro que sí. Aquí lo ponemos, muy bien, yeah. Hay que completar todos los pedidos, son cuatro. Una vez que todos los pedidos de grupo se completen, el temporizador te terminará y pues acabamos la primera fase del... Vete, 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 vete. Oigan, chicos, vayan por un chándwich, vayan por comida sabrosa porque este juego es un poquito largo. Sí, ustedes también van a cocinar mientras estamos cocinando nosotros. Ah, sí, también cocinen mientras cocinamos, cocinen su desayunito o su comidita. Sí, este es un juego como para cuando estén ahí cocinando que lo pongan ahí. Sí, chicos, ponemos esto. Maestro Nori, este te prepara la plantita para que sea como una planchita. Sí, chicos, sí. Muy bien, lo ponemos aquí y aquí y lo entregamos. Estos platillos son sencillos, creo que sí. Sí, porque acaba de empezar nuestro prueba aquí. Ok, el siguiente, ¿qué será? El siguiente. Arroz y nori. Este pedido necesita dos ingredientes, ok. Agarramos este, la plantita. Y agarramos el trigo. Y lo vamos por acá. El arroz, ¿el arroz, no? Bueno, sí, el arroz. Bueno, es el trigo, ¿no? Que es Guti, no sé. Bueno, trigo, arroz, lo que sea. Ahí está el monstruo. No, no le estén cocoreando, porque si no... No le estén cocoreando. No lo cocoreen, porque si no, te da carreta. Ahí está. ¿A poco le estaban cocoreando? Pues es que andaba dándole carreta a una chavilla, Guti. ¿Y qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Muy bien, muy bien, chiquita, aquí platicando un poco. Ah, mira, no me había dado cuenta que eres mi vecino, Guti. Sí, soy tu vecino, chiquita. Oye, qué bien. Mira, vamos a preparar este sushi. ¿No tiene un tazón de nori? No, Guti, vaya por él. Y esquive el monstruo. ¡El monstruo, el monstruo, el monstruo! ¡El monstruo, córrele, Guti! ¡No lo cocoreen, no lo cocoreen! ¡No lo cocoreen! ¡Otro sushi! Bueno, chicos, vamos a preparar los platillos. Ahorita está bien tranquilo, ¿eh, chiquita? Sí, ahorita estamos preparando los platillos hasta que se complete la primera fase, chicos. Sí, allá sí ven ustedes en donde, en la bandeja ahí donde dejamos las cosas, los platillos ya hechos. Ahí dice 24, entonces tenemos que hacer 24. Ah, ya van 18, ya van 18, ya ahí la llevamos, chicos. Ahí viene el monstruo, ahí viene el monstruo. Ahí va pasando, mira, ahí va. ¡Eh, eh, eh! Están dando carreta, están dando carreta. Estas son zonas seguras, obviamente, ¿verdad? Porque ponimos que te dé carreta aquí en la estación de trabajo. Sí, claro. Imagínate. Aunque estaría bien... Ah, bueno, chiquita. Pero también, no sé si te hayas fijado, pero ahí creo que a lo mejor hay modo difícil, ¿no? Ah, sí, hay modo difícil. Pero ahorita estamos en normal, ese Guti bien guapetón. Esa, chiquita linda, bien hermosa, preciosa. Porque vas y viene, si vas y viene. Ahí le escucho el monstruo, escucho el monstruo. Vete, 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 vete. Chiquita, a mí se me hace que ya vamos a completar. Sí, verdad, ya se va a terminar en la primera fase. Sí, nada más queda uno y aquí hay una chica en la cocina. Ah, bueno, ya está la calabaza. ¡Listo, chicos! Completamos la primera fase. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, chiquita linda! Bueno, estos son los platos más fáciles. Sí, por lo pronto. A ver, ¿quién ganó el primer lugar? Luego, luego. ¡Guti! ¡Ese gogo, yeah! Muy bien, Guti. Bueno, pero es un trabajo en equipo, chiquita. Estamos trabajando tú y yo, creo que sí. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Muy bien hecho! ¿Qué? ¿Es eso? Transmisión entrante. ¡Hola! ¡Somos los Night Keepers! ¡Oh, sí! Estás en serios problemas. En serio peligro. No hay mucho tiempo que explicar. No hay mucho tiempo para explicar. Señal débil. Estás en medio de un evento interdimensional. Para nuestro segundo curso, van a preparar el pescadito. Van a abrir unos nuevos lugares. Puedes encontrar los peces que necesitas en nuestra granja de peces. ¡Claro que sí! Ah, la bodega en el almacén de peces. Esas puertas están abiertas. Así que están, tienen que... ¡Ay! Están pasando por una renovación. Así que no toques el agua porque si no... ¡Te sale el Kraken! ¡Ay, Dios! ¡Te salen unas lucecitas! ¡Bien kawaii! ¡Ándale! Ahí viene el monstruo. Bueno, me pidieron arrocito y una serpiente. ¡Ah! Ya se murió. ¡Ah! Oigan, chicos, pero también tienen tres vidas, ¿eh? También. Ah, sí. Tenemos tres corazoncitos. Así que... Pero no hay que desperdiciarlas. Claro que no. Ok. ¡Ah! ¡El Kraken! ¡Se cayó alguien! ¡Sí! Le iba a matar y le a alguien. Aquí agarramos. ¡Yeah! Hay que esperar, chicos. Pasamos. Creo que sí. Creo que sí. ¡Ya! Si alguien juega este juego, yo lo que les recomiendo es que siempre salgan hacia la izquierda porque de la derecha siempre viene el monstruo. Sí, 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 sí. Ok, chicos. ¿Y cuántos platillos piden Guti en esta fase? No sé. A ver, deja, chicos. ¿24? Ah, igual. Es que somos muchos jugadores, chicos, aquí. Ok, vamos a poner este, chicos. Pero ahora vamos a usar la cortadora, que es muy lenta. Ah, sí. La cortadora de peces. Sí, esa hay que esperarla. Ahí, el gotín. ¡Eh! ¡Qué tal, bebesita! ¡Arroz! ¡Qué bonita está tú estás! Oye, es la única rosita de todas. Oye, pues es que nada más tú y yo nos hemos escapado una sola vez. Sí, chicos. Y tú tienes... Ah, bueno, porque dile a los chicos que juntan moneditas, puntitos. Ah, sí. Sí, si ustedes escapan, les dan moneditas y con moneditas puedes cambiar tu estación de trabajo. Ahí escucho el monstruo. ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ah! ¡Eh! Necesito un atún. Oye, mira, me están pidiendo la serpiente esa. Ah, el... El... Pásale, pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Ok. Bueno. ¡Hola, Gogo! ¡Hola, chiquitiquis! Agarramos. Voy a la cochina. Voy a la cochina. ¡Ahí va el señor! ¡Oiga, señor! ¡Ah! ¡Ay, se acaba de espetatear alguien! ¡Ay, sí, alguien se espetateó! Pensé que me estaba atacando a mí. ¡Ay, qué nervios! No, creo que no. ¡Hola, señor! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Ah, chiquita! Ten cuidado, ten cuidado. Que se pase, que se pase, que se pase. ¡Ya, ya! Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Bueno, chiquita, esta fase sí va para largo, porque apenas llevamos cuatro de veinticuatro, ¿eh? ¡Ah, sí! Es que ya se están petateando, chicos. ¿Por qué? ¿Se ponen nerviosos? Bueno. Sí, se van petateando y se ponen nerviosos. No se pongan nerviosos. Se ponen nerviosos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se están quemando! ¡Ay, se le acabó el tiempo, Guti! Es que si no acabas en el tiempo que te dice el juego, también te petateas. Te mueres. Ah, que te iba a comentar, chiquita, pero de todos modos, conforme se va... Que se vayan muriendo los compañeros, este, que se petateen, te van disminuyendo la cantidad de tareas que te... Ah, ok, ok. Van disminuyendo muy bien. Se adapta. Ah, ok. Bueno. No sé cómo van, pero pues yo voy a ir adelantando un platillo. Ay, no, está bien. Ahí viene el monstruo. Yo ya llevo el... Que sería el dieciocho, chiquita. Ya voy a acabar. Sí, yo vi a una chica como que ya está preparando el diecinueve, pero quién sabe si lo vayan a acabar, ¿verdad, Clavis? ¡Ay, me pegué! En la vida real. Ay, Guti. A ver, ¿aquí qué es? Mira, acá va el dieciocho, chiquita, Elena. Yo creo que hasta ahí le voy a dejar porque ya llevo una chica aquí. Otra chica también. Y luego vienes tú. Sí, yo ya traigo la información, Guti. Y luego me dan tres minutos cuarenta, así que no me quiero adelantar. Ah, nada más quedan cuarenta y cinco segundos. O se acaba el tiempo o entregan. Ah, ya, la chica va a entregar. Esta güerita va a entregar, mira. ¿A poco, Guti? Sí, 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 mira ya. ¡Eh! ¡Y sigue la siguiente fase, chicos! ¡Ay, Dios! ¡Y se está poniendo cada vez más difícil! A ver, ¿quién ganó? El Gogo, seguro. No. ¡Ese Gogo! ¡Eh! ¿Y esa chica? ¡Oye, qué pro! ¡Eh, nada más quedamos cuatro! Sí, pues es que así es. Ah, es que... Otro curso completado. ¡Buen trabajo! Claro que sí. Para nuestro tercer plato queremos agregar verduras. Así que, suerte. Tenemos... Nuestro propio huerto. ¡Claro que sí! A la que ahora puedes acceder. Rotamos nuestras plantas a través de cuatro estaciones. Así que... Tengan mucho cuidado. Esta tecnología de vanguardia garantiza que crezcamos las plantas. Wachowa, Wachowa, Wachowa. Transmisión, entrante. Kimura no es quien parece ser. Él... Está cosechando... No sé qué. Cosas inimaginables. Necesitas obtener... Salir de ahí. ¿Cómo? ¿Pero quiénes son esos? Un par de cosas antes de empezar. Parece que tenemos algunas tuberías con fugas. Así que... Mira dónde pisas. Finalmente... Mantén un ojo... Atento. Ah, mantente atento a nuestro horticultor. Él le encanta... Comerte. Claro que sí. Los betabeles. Evita los... Esos. Los betabeles. Y debería estar bien. Claro que sí. Ay, tercer plato. Ay, no hay bien el mono este. Ay, ya sabía. ¿Te tocó? Sí. Ok. Trigo. ¿O cómo se llama? Ah, no. Cereal de arroz. Si te pasa algo, si te metes ahí al agua donde está el... No, no te pasa... La alga, ¿no? No, ya me he caído. Ah, ya te has caído. Sí, ya me he caído. Pero no, no pasa nada, Guti. Puedes echarte una refrescada. Ponemos este, este... Y me falta la... La pepino, chicos. Caído. Ahí voy, ahí voy por el pepinillo. Pepinillo. El pepino. Ay, como siempre caí en lo negrillo. Como siempre. ¿Dónde está el pepino, Guti? Ahí no. ¡Ay, Guti! Ahí está el monstruo. Ahí está el monstruo. ¿Ahí? Aquí está, aquí está. El pepino. El pepino. La chica también va por el pepino. Claro que sí. Aquí es a la izquierda. Sí, a la izquierda. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, le salió el monstruo a la chica. Sí. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! A ver, cortamos. Este ya está. ¡Mamma mía, Luigi! Este ya está. Nada más falta el pepino. El pepino. ¡El pepino! ¡Ay, chicos, hay pachorrosos este cuchillo! Sí, mejor lo corto yo. Sí, mejor uno lo corta, Guti. ¡Ay, qué rico! Un sushi con pepinito. ¡Ay, no! Pero el aguacate es el aguacate. No, el aguacate con aguacate, Guti. Ahí está. ¡Cuatro! O sea, nos faltan dos. A lo mejor esos los hemos... ¡No! Falta uno, falta uno. Ah, uno, uno, uno. ¡Ah, la chica lo va a hacer! Yo creo que a la chica le falta. ¿A poco? Bueno, déjame adelanto como quiera, porque no vaya a ser que a la chica le den matarile o algo. ¿O que le den matarile al gogo? ¡Ah, eh! No, a mí me dan matarile. ¿Qué, Guti no soy yo? ¿Le dan matarile? ¿Por qué? Ah, que me dan matarile al final, a mí. Ah, es que... Ay, chicos, al final se pone bien tenso. Mira, aquí te puede refrescar, mira. ¡Eh, qué rico! Ya, la chica entregó. Ya la entregó. ¡Ah, ya! Fase terminada. ¡Yeah! ¡Sí, sí, ya! Oye, somos bien pro. ¡Sí, que sí! Es que ya nada más quedan los pro, Guti. ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, yeah, yeah! ¡Vaya, milagro! Oye, puro empate, chiquita. Dos, dos, dos. Y quedamos los que tenemos una sobrevivencia, nada más. Ah, o sea, los que ya estamos con experiencias. Tres carreras abajo, una izquierda. ¿Cómo? O sea, que queda una, una left. Ah, ok. Para nuestro cuarto plato vamos a añadir nuestro ingrediente secreto. La sustancia X. El porcuro. Tú puedes encontrar, lo puedes encontrar en el cuarto de procesín. De procesamiento, creo que sí. Es el ingrediente más delicioso del planeta. Así es. Sobre el planeta. Está tan bueno que vendemos cientos de barriles cada, de él cada mes. ¡Oh! Transmisión entrante. Nosotros, ¿qué dice? Tenemos acceso limitado a los sistemas de Moonlight Sushi. Ah, ok. Estamos intentando encontrar la ruta de escape. Oh, oh. Manténganse vivos hasta que lo averiguemos. Ah, ok. Nosotros procesamos este ingrediente usando una máquina fuera de lo común. Esto produce un ingrediente especial. Tira la palanca. Para producir el ingrediente especial, tira la palanca. Ok. Una vez que esté procesado, simplemente póngalo en su plato. Ok. No, deje que nuestro sistema de seguridad lo vea. ¡Ay! Las moscas gigantes del mal. Cuarto plato. Las moscas gigantes del mal. ¡Ay! O sea que hay que agarrar. Hay que tomar. ¡Mete! Arroz. Arroz. Sustancia X. Arroz. Sustancia X. Y... Salmón. Hola. Sí, God. Ah, ¿te tocó salmón? Sí, Guti. Voy por el pescadito. Yo... Me tocó aguacatito. Me tocó... Ah, no. Es el atún. Es el atún. Atún. Me tocó aguacatito. Pero se me hace que voy a ir por la sustancia X de una vez. Bueno. Porque me queda de pasar. Que Dios se apiade de ti, Guti. Ay, sí. Chequete de nada. Esos charcos, chicos, te hace lento. Y te puede alcanzar el... El monstruo. Sí. Como pegamento negro o algo así. Sí. Que se corte. ¡Ay! Yo voy por la sustancia X, chicos. Ay, Dios. Ahí viene el monstruo. El monstruo. Que pase, que pase, que pase. Corre, Guti. Corre. La sustancia X. ¿De qué lado está la sustancia X? No sé. Ahí luego se ve. Luego se ve. Ahí, ahí, ahí. El círculo. ¡Ah! ¡Ay, chicos! A esta parte hay que concentrarse, ¿eh? Máquina de procesamiento. Mira. ¿Pasó? Pero... Pero ¿sabes qué? Se me hace más difícil el regreso. ¿A poco? A mí se me hace más difícil. Ok. Aquí hay que esperar a que pase la mosca. Que pase la mosca. O sea, que pase la mosca. Y... Ahí me erégué. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Ah, vale, ah, vale, ah, vale. Me voy, me voy. Oye, se tarda mucho en darme la sustancia X. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Aquí está. Aquí está. La famosa sustancia. Activamos aquí, chicos. Sueltan estas bolillas. Aquí las van a comprimir. Ya están molidas. Y aquí va a salir un popote gigante y lo va a absorber. Y de este lado me lo van a dar. Y lo hacen el processing. Lo procesan, lo licúan. Y... ¡Tarán! Lo toman y se van. Y me lo dan. Y ahora hay que esquivar a las moscas del mal. El retache. Ok. Que pase la mosca, que pase la mosca. Me voy, me voy, me voy. Ay, no. No era por aquí. Ay, no, me espero, me espero, me espero, me espero. ¿Que se oyó? ¿Qué, qué, qué? ¿Que se oyó? Porque se oye como una alarma. Ah, chis. Ah, porque agarraste la de esta. No creo. Me voy, me voy, me voy. De volada, de volada, de volada, de volada. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. El aguacatito, chiquita. No, es que esa parte está complicadilla, chicos, eh. Me voy por la derecha. Ay, no, es por acá. ¿Por qué? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte vas? Apenas voy a hacer el platillo. Es que, es que la sustancia X está complicada, chicos, eh. Ah, sí, la sustancia X, tomar la sustancia X. Arroz. El pescadito. Pues mira, la chica, la que está con nosotros tampoco. Ah, no, no sé. Oye, todavía no. Yo soy la primera que estoy entregando el primer plato. ¿A poco? Y yo soy el segundo porque nada más faltaba el aguacate cortarlo. Ah. Ahí voy. Y luego, pero la otra chica ya se salió. No, no, aquí anda, aquí anda, aquí anda. Debería haber ido por la sustancia X. Ay. Arroz. Ahí va, ahí va, detrás de ti, detrás de ti. Arroz. Voy a ir por el pescadito. Pescadito. ¿Qué es el salmón? Ahí me salió el ojón. ¿El ojón? ¿Cuál es el ojón? El columpio. ¿Cuál es el columpio, Guti? ¡Ah! Que tiene dos ojos así, virolos. Ah. ¡Ay, Dios! Te vi pasar, chiquita. Te vi pasar. El otro día te vi pasar. No, 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 no. También fuiste primero por los ingredientes básicos. Sí. Y ahora voy a ir por el ingrediente secreto. Por el ingrediente del terror. Voy a seguir a Guti. Y no, 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 no. Perdí, perdí, perdí. Ay, toda trabada. No, no, perdí, dé. No, no, perdí, dé. Son los brackets. Son los brackets, chicos. Se le atoró la lengua en el bracket, chicos. Aguas aquí, Guti. ¿Qué, qué, qué? ¿Estás aquí tú, amigo? Sí, aquí estoy. Ah, pero aquí está bien fácil. ¿A poco? Sí, te hace fácil. Y una vez que le tomas la medida, sí. Y una vez que le tomas la medida, así. Aguasle, porque ahí viene el otro. ¡Corre! No, pero aquí sí tienes tiempo de sobra. Y luego aquí tiene que venir el otro. Hola. Aguas, aguas. Ahí. Aquí. ¡Corre! Y luego ya te vas derechito a la escalera. Sí, sí, sí. ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Activamos! Ay, ay, mira, ahí están las bolas esas. ¿Qué son? ¿Como huevecillos o qué son? Parecen como huevecillos, ¿verdad? Eh, caviar, sí, es cierto. Sí, pues, ¿alguien de ustedes ha probado caviar? Porque yo no sé qué sabe el caviar. No, yo tampoco, Guti, no le he probado eso. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. ¡Aquí! ¡Aquí! Baila, Guti, baila. Sí que sí. ¿Aquí? ¡Mueve la caderita, Guti! Está concentrado. Mueve la caderita. ¡Ahora, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¿Y el otro? No, no, no. Aguas, 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 aguas. ¡Pete, pete, 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 pete! ¡Corre, corre, 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 corre! Hay que esperar a la siguiente fase, ¿no? Mejor. Sí, 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 porque esta es la parte difícil, esta. Porque tienes que dar, salir por ahí, por la esquina, y luego tienes que caminar todavía más. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No corro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, chiquita, nada más estoy viendo tu cabecita! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Aquí es por la derecha o por la izquierda? ¡Aguas! No, no, por ninguno, por ninguno, por ninguno. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. ¿Por la izquierda no, Guti? No, está más... Está más fácil por acá. Mira, aquí está. Porque siento que de repente corro lento. Tampoco, Guti. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. ¡Arrocito! Ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡3, 4, 5! ¿Faltaría un platillo, Guti? Faltaría el de la chica. Faltaría el platillo de la chica. Pero tenemos que ir a adelantarnos porque si no lo hace ella no nos dan... Sí, sí, es cierto. La fase final. La fase final. ¡Ay, Dios! ¿Aquí cómo es? ¡Ay, me pongo nerviosa, chicos! Tú vemos, aquí estoy en las escaleras. Ya voy a oprimir el botón, la palanca. Sí. No te hubieras arriesgado porque tú hemos... ¡Ya! ¡Yeah! La chica puso el último. ¡Ay! ¡Sigue la fase final, chicos! ¡Qué Dios se apetece! Yo aquí me petateo porque me petateo. Mira, todos hicimos dos. Sí, pero a lo mejor ahí depende del tiempo, ¿no? Yo creo. A lo mejor. ¡Transmisión entrante! ¡Hora! ¡Hola de nuevo! ¡Oh, oh! Nuestro... Sensores indican múltiples entidades vacías moviéndose a tu ubicación. Por suerte, afortunadamente, encontramos una salida inusual en el segundo piso. Necesitas llegar al ascensor de investigación. Hemos activado... Lo estamos activando. No podemos mantener abierto por mucho tiempo. Así que ¡corre! ¿Pero por qué lo activan ahorita? Si todavía falta mucho. ¡Es la única salida! Fin de la transmisión por ahora. Dios te bendiga. Tú me tienes que decir, ¿eh? ¿Por dónde? Sí. ¡Increíble trabajo de chef! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos me han impresionado con sus habilidades culinarias. De hecho, nuestros dinners están impresionados y quieren conocerte en persona. Así que... Vamos a ver el final, platillo final. ¡Tú! ¡Tú eres el platillo final! ¡Corre, Guti! ¿Corre? ¿Por dónde? ¡A la derecha! ¡Prica! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Eh! ¡Me mataron también! Pisé la sustancia negra. ¡Ay! ¿Pero por qué la sustancia? Pues esa sustancia negra. Bueno, otra oportunidad, chicos. Yo también la pisé. Pero si la brinco, ¿por qué? Yo también la brinqué, pero pues quién sabe. ¡Tú! Nosotros somos el... ¿El qué? El platillo final. ¡Corre, Guti! Otra vez, va de nuez. A la derecha y luego el izquierdo y así. Ahí no está aparte, chicos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y luego? ¡Corre, corre! ¡Aquí a la derecha! ¡A la derecha! ¡Aquí! ¡Juti! ¡A la derecha! ¡Ya voy a ir! ¡Elevador, Guti! ¡Corre, corre, elevador! ¡Diez segundos! ¡Corre! ¡Ocho, siete segundos! ¡Corre, amiga! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Yeah! Oye, es que esa parte, chicos, está bien complicada. ¡La mosca! ¡La mosca! ¡La mosca del mal! ¡La mosca! ¡Lo está viendo! ¡Ey, Guti, está enterrado en el elevador! ¡Ah! ¡Guti! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando, Guti? ¡Ah! ¡No sé! ¡Eh! 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 ¡Baja más rápido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El ascensor! ¡Vámonos! Laboratorio de Investigación de Kimura. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¡Sushi de luz de luna! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡El chef! ¡El chef! Probablemente te estés preguntando ¿Qué es este lugar? Es que hay dos pantallas Ganamos mejor restaurante de sushi Ah, espérame chicos Deja Quito aquí Porque se me hace que esta música Sí tiene copy Sí, dice Hasta que un año Los críticos decidieron quitarnos No sé qué Los dos premios Ellos dijeron que no podíamos hacer Nada nuevo o interesante Ellos Nos quitaron el título Y se lo dieron al restaurante de Fusion ¿Cómo? A algún restaurante de Fusion Dice Dice Yo prometí probarles que estaban equivocados Encontrando un ingrediente Totalmente nuevo Lo encontré en las profundidades del océano Sí Oh, oh ¿Encontró algo en las profundidades del océano? ¿Qué? Oh, oh, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso chiquita? Qué loco Es un cine ¿Qué película vamos a ver? Es la única criatura conocida en su tipo Su DNA Es completamente diferente A cualquier otra cosa en la Tierra Ven chiquita Qué loco Y mira, ahí están los huevecitos Por suerte produce una inmensa cantidad de huevos ¿Dónde están, Guti? Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi Esos huevos son grandes Son el mayor milagro culinario en nuestra vida Ah, mira, ahí hay una tubería Por ahí lo están pasando Qué loco Ah, mira, por aquí, Guti, vente Vamos, vamos Ingesta de huevos Ah, o sea, por aquí pasan, chicos Instalación de prueba ¿Qué están haciendo? ¿Los desinfectan? Ah, es que estos son los huevecillos que aplastan allá Son la sustancia X Son la sustancia X Conservación y envasado Mira A Surish, Suiza Aquí dice Noruega Ah, ok, ok Aquí dice varios Ah, los exportan, Guti Sushi de luna Guadalajara, México Decía ¿Qué hace que estos huevos sean tan especiales? ¿Dónde están todos? Este lugar se veía diferente en las reseñas Espérate, Guti Ah, bueno Vamos a comer Sus toxinas Evocan el sabor y el recuerdo de tu comida favorita Oh, wow Esto sabe como Como pie de manzana El pastel de manzana de la abuela Pero Eso Eh, ¿qué? Sin embargo, hay algunos efectos secundarios desafortunados ¡Ay, no! ¡Se convirtió en monstruo! Una vez que se convierta en monstruo Ah, nunca querrás comer Ah, una vez que lo comas Ya no quedará O sea, que siempre vas a querer Excepto Tal vez un Ah, que ahora van a querer comerse humanos ¡Guti! ¡Ay, no! O sea, que el hambre no se les va a acabar Y a lo mejor hasta se comen humanos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Déjale, pongo ahora sí un poquito el audio, chicos Claro que sí Pero es que hay música como de ópera Sí Esta extraña criatura No es de este mundo Es Es de realmente De un vacío Interimensional Fuera de este mundo Pero no sabemos cómo Hemos descubierto cómo llegar ahí Pero hemos descubierto ¡Ah, ok! Tienen un portal Estamos en las fases finales de prueba de un portal directamente al vacío Y Imaginen Ah, no, ¿qué? Ah, bueno, eso lo traduce Guti, quizá Ah, imaginen ¿Qué otros ingredientes podemos encontrar ahí? Ah, ok Desafortunadamente No, no he podido Encontrarlos Pero ahora Iré por ti Yo mismo ¡No! ¡No! ¡El chef es un monstruo del mal, Guti! Ah, es un monstruo No puede ser ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay, no! Ah, es hora de sacarte de aquí ¡Ah, los amigos! ¡Corre, Guti! ¡Activando el portal del vacío! ¡Ay, no! ¡No hay tiempo que pensar! ¡Ve antes de que Kimura te atrape! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡No, chiquita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Gote! ¡Se cayó! ¡No brinco! ¡No brinco! ¡No brinco mi botón! Bueno, le queda una vida al Gogo, chicos Lo voy a ver en el lobby A ver, déjame ver al final Skari Sushi Resultados finales Güedeo, Guti está pasando el final, chicos Escapaste ¡Eh! ¡Sí que sí! ¡Escapé, chicos! ¡Volver al lobby! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ya lo pasé! ¡Muy bien! ¡Ya lo pasó el Gogo, chicos! ¡Yeah, yeah! ¡Ay, chiquita! Es que tengo que pelear contra el malo Y aparte Contra mi control ¡Pero lo logré! ¡Yeah, yeah! Ahí te veo en el... ¿Por continuar? Ahí te veo en el... En el lobby ¡Yeah, yeah! Los poches A ver, chicos, miren Por ejemplo, aquí Con las moneditas que les dan Ustedes pueden comprar las cocinas Mira, ah, pero este es con Robux Pero ustedes se van para acá Y aquí están, mira Mis créditos ¿Cuánto tengo? Y esta fue la que compré Mira, está esta Esta está bonita Se la puede comprar el Gogo Como es tipo camboyano Y este, mira Que es como un patio de una casa ¡Este está bonito! ¿Este cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Te metiste al lado de derecho? ¡Ah, 1500! ¡Ah! ¡Hola! Mira, Guti Para que ya te compres una cocina Mira, esta, esta Esta vale mil Y esta vale mil 500 Ah, pero me gusta Ay, es que esta se ve como Como una carnita asada Así en la casa Y esta ¡Ah, mira la camboyana! Es camboyana Y yo pues ¿Y del otro lado qué hay? Del otro lado No sé Tengo mil 735, eh Se me hace que me compré La camboyana Esta es de cartón Pero esta es con Robux Ah, y luego esta es otra Esta también es Robux Sí, esta es como futurística, Guti Esta ¡Ah, chiquita! Pero aquí seleccionas la dificultad O sea, todavía se puede hacer más Sí En nivel difícil, chicos Ay, no, qué miedo Ay, chiquitilina No, se me hace que yo me voy a comprar la camboyana Bueno, chicos Pues me gustó, Guti ¿Te gustó, Guti? Yeah, yeah A mí también me gustó, chiquitilina Bueno, chicos Se llama Sushi Aterrador Para que lo jueguen Y nos vemos, chicos Hasta mañanita Cuídense Si le dieron hasta este punto Pongan sushi Pongan emojis de sushi Emojis de sushi Claro que sí ¡Adiós, chicos! ¡Bye! ¡Hasta la próxima vez! ¡Bye, bye! Besitos ¡Yeah! ¡Ay, me vuelté! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!